Víctor, victoria importantísima, el escogido logra en esta semana que le tocó jugar completa en casa, llevarse 5 victorias de 6 partidos posibles, ¿cómo te sientes con el resultado de una semana completa? Muy positivo, yo creo que un gran trabajo en sentido general de parte de los jugadores, de parte de los coaches, aprovechando un poquito esta semana que nos mantuvo en casa lo más posible, eso dándonos la posibilidad de poder trabajar un poquito más, los muchachos con su tremenda rutina que tienen hasta ahora mismo, y gracias a Dios tuvimos un gran resultado esta semana. Ganan a los Toros, que ha sido un rival difícil en lo que va de esta campaña. Sí, yo creo que el día de hoy fue tremendo juego, todo el crédito a nuestro abridor Víctor Santos, que pudo limitar la ofensiva de los Toros, también la parte defensiva de nosotros sigue mejorando, tú puedes ver que en esta liga el mínimo error cuesta una carrera, y lo pudimos ver cuando la pelota se le fue para atrás a Héctor, pero nos mantuvimos en el juego, y creo que seguimos haciendo jugadas muy claves, el bateo sigue siendo oportuno, y simplemente disfrutar un día a la vez, yo creo que ya el día de hoy está pago, lo disfrutamos y nos preparamos para el próximo, que es el martes, si Dios lo permite. Muchísimas gracias Víctor. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.